como es importante no bajar la guardia yo sí que quiero dar un pequeño consejito y es que a veces bueno nos compramos hidrogel que son en botes grandísimos y lo más importante es tener un botecito muy chiquitito que puedas llevar siempre en un bolsillo del pantalón en un bolso para que de esta manera pues vayas a donde vayas sea un bar sea un espacio de ocio o cualquier cosa pues pueda siempre tener limpia las manos que es lo más importante para mí en cuanto a estar alerta con este virus es simplemente que tengamos que cumplir las recomendaciones sanitarias que hagamos siempre uso de los geles que protejamos nuestra salud que no va que no pensemos que porque empecemos a estar vacunados y vacunadas ya tengamos esa relajación que al final el virus sigue y nunca sabemos cómo nos puede afectar porque al final cada persona es un mundo y es principalmente esa esa mentalidad para no bajar a la tuya guardia y 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